Así como están trabajando acá en Paldizada, miren está la ciudad haciendo un muro de contención para que no se caiga la colonia acá, miren así, así es como está, miren aquí andan otros trabajando también de otra compañía, miren así, esto aquí amigos es la ciudad de Paldizada y miren qué bonito está acá, miren la vista aquí, qué preciosa vista al mar, está muy bellísimo acá, miren ahí está el océano, desde que amigos, miren los pajaritos, miren así, así es como, como está aquí pala.